qué onda carlos cómo están aquí jay miguel comentando desde pues este jueguito bueno como pueden ver es dar for speed por si o cómo se escriba o cómo se diga carlos pero bueno espero que están y crees que se ha convertido en el paraíso de la velocidad ok un punto de encuentro para los coches más exóticos y pero no es una ciudad perfecto ah que pinche intro ahora madre no mames me compró una tere y después hago un setup o setup de mi zona del juego y no mames se ve de poca madre el juego ok de madres pero no traje este juego ya pues si son de los juegos que ya quería subir hoy estoy aprovechando pues bueno voy a aprovechar este hoy para grabar un poquito y tener vídeos preparados para la siguiente semana y estoy publicando más canales porque la semana pasada y la antepasada me había un poco frustrado por proyectos que estoy igual tengo pero yo creo que mañana los empiezo este es hoy y sábado carneritos pero bueno el acceso a la carrera roaster es vivo vamos a darles carneres en este evento tendrás que exprimir el máximo potencial del roaster y competir contra otros corredores a lo largo del litoral de secret scout voy a tomar agua porque hay que tomar agua para dejar atrás a tus rivales y conseguir una medalla tu reputación se mide en niveles de búsqueda últimamente no has competido mucho así que el scpd te ha clasificado como corredor de nivel los mejores pilotos ganan carreras burlan la ley y alcanzan la clasificación de nivel 20 los más buscados tu actividad diaria se mide en recompensa cuanto más rápido y agresivo seas al volante más recompensa conseguir derrota a tus rivales y no dejes que la policía te alcance para aumentar tu nivel de búsqueda conseguir nuevos coches y participar en pruebas de más nivel tu coche está equipado con un sistema de nitroso usa este sistema para aumentar tu aceleración el nitroso se carga exclusivamente con maniobras peligrosas como pilotar en sentido contrario pasar rozando a otros coches derrapar en curvas y tomar atajos porque me quedé calla porque es importante esto que puedes participar en la carrera con cualquiera de tus coches algunos coches están bloqueados podrás acceder a ellos cuando aumentes tu nivel de búsqueda ok eso es el único que tengo sin pedos vamos a darle los ingenieros han hecho realidad un antiguo sueño el sueño de un descapotable más original libre y deportivo que nunca pues este ya cállate ya cállate cabrona ok carrera deportivos cruza la meta en primera posición para conseguir la máxima recompensa hora del día 15 condiciona sobreado ok carreras pues espero que están pasando mucho muy bien ya voy a estar subiendo los juegos que ya quería este subir bueno que ya tenía mejor dicho que quería subir este más que nada para quitar un poquito de hielo rutinario del canal carnares y espérense porque ahora para fin de año voy a traer más juegos ni acá 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 porque no puedo hacer mucho en los otros juegos y quise quise este quise traer nuevo contenido y no sé por qué ser el gaso ok 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 con el freno esto es nitro quítese no sé hay amadres yo tenía mucho que no jugaba un e4 speed así que disculpen si conozco tan culeramente ay hijo de tu pinche madre yo me rompí una madre ahí es chido no es que bueno espero que están que puedo ver así el máximo vergas hoy y disculpen con el tiempo y mejorando esa neta quito a esta bestia yo con el tiempo vaya bechire ya me la matieron cabrones ay dios mío corre marte corre cabrón corre 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 correRENICIAR RENICIAR VAíên a decir NO MAME EN PRÍMER CARRERER EN RENICIAS SI CARNARES ến los juegos de carros no soy tan bueno原é les cuesta mucho este environmentsingo antes lamentables ver millones de guerra jajajajaja pero me gustan este cuando cambio mucho de juego como la estoy viendo este me gusta me cuesta agarrar el modo esto no me gusta estar jugando juegos antes porque siento que que hago trampa no se ve y se ve al menos como lo que esto es nacional a que 7 de agastar a gustar ahora los putos ahora sí y ahora estoy agarrando más a este pedo ya se preocupen porque allí llegó su papico ay no mami no mami no mami no mami ahora ya cagué vamos a ver si podemos recuperar esta esta carrera que yo digo que si no no manejaron por mucho recompensa 280 ahora los putos este es el pedo de los start for speed este content y que contentito que la opusión es puta madre ahí está contentito cara que le presionas el freno de más ya me amaste oh no lo acabes no lo acabes no lo acabes eso papito eso ahí está ahí está ahí está esto más que nada es un pinche juego de hijo de tu puta madre de 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 gatillo botón gatillo botón gatillo botón gatillo botón venga ahora le putos chingar su madre eso eso ya me estoy recuperando yo me estoy recuperando no le acabes no le acabes no le acabes espero que les esté gustando vámonos 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 Fuera de tereperas, cabrón. Vergas, vergas, vergas. Eso, cabrón. Eso. Ah, puta madre me. Me frené mucho, me frené mucho. Me frené mucho. Quítate. Claro, estoy utilizando atajos como niña. Verga. Eso, eso, eso. Van a decir, no mames, güey. Te derrapas mucho, ya lo sé. Esa es mi forma de manejar. Ay, déjame. No, madre. Quítate. ¡A huevo! Primer lugar. Un kilómetro para la meta. No te pendejes, jefe. No te pendejes. No te pendejes. Eso. Mate Nitro, mate Nitro, mate Nitro. Y ganamos. Ahí está. Como era, ven. Ay, carnares. Que ven ahí decir, no mames, güey. Te reemociona. Cierro, sé. Espero no hay que despertar a mis papás. Porque mis papás están durmiendo en el cuarto continuo. Ascenso de rango A2, sospechoso con 20.000. Ok. Ya me dio un nuevo cochecito. Un Mazda RX-8. De serie deportivo. No sé si en este Need for Speed y güey sacan camionetas. En versiones anteriores sacan camionetas. Están de poca madre las camionetas. Es chile. Pero bueno. Ya jugamos a ser el bueno. Digo el malo. Ahora vamos a jugar a ser el bueno, carnares. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Rápido y no mamadas. ¿Qué onda? El arresto básico es obligar al sospechoso a detener su vehículo, provocándole daños graves. O sea, es que puteabro. No hay pedo. Es autorización para usar toda la fuerza disponible para detener al sospechoso. Sin pedos. El objetivo es arrestar al sospechoso en el menor tiempo posible, minimizando el impacto sobre la población de Secret County. Todas las unidades de seguridad están equipadas con un sistema de nitroso. Usa este sistema para disponer de un breve periodo de aceleración. No lo puedo soltar. No. Ok, según yo, este es el primer Night for Speed que puedes hacer eso. Creo. No sé. No sé si en el carro vos no podías hacer eso. Sinceramente, no sé. Este es el típico carro de... Este... Ok. Este es el típico carro de... Este... Pero hijos de su madre corren hasta su puta madre, güey. Distinción lo tengo que entregar... Lo tengo que arrestar en menos de un minuto. Ok. Oye, no había visto eso. Que se pueden hacer varias cosas. Pero bueno, cargas. Vamos a darle. Ok, me entiendo. Vamos a romperle la madre a este hijo de la chingada. Vamos a romperle la madre a este hijo de la chingada. Eso. Ahora eres el cabrón. ¡Vergas! No, pues de toda madre, vergras. Ahora el cabrón. Híjole a su madre. Creo que no me va a terminar puteando a mí. Ok, sí, ya lo vi. Ya vi que es contacto, hijo de la verga. Órale. No me digas. ¡Vergas! Ahí está. Oye, como que esto fue un sencillito. Los agentes tienen al sospechoso bajo putacito. Ah, qué buen putacito. Me doy el mérito. Ay, pues seis segundos. Que no mamen. Bueno, vamos a continuar. Ok, nuevo premio. Nuevo premio. Uy, 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 qué hora he adquirido. Subaru. Ok, este. Bueno, este es más urbano, ¿no? Según yo, este es más urbano. No sé, déjenme en los comentarios si estoy bien o si estoy mal. Vamos a hacer ahora este. Ok. Vamos a hacer ahora este. Este. Espero que les esté gustando. Ahí me está. Ahí me está dando. Ok. Pues vamos a leer ya con ese. No entiendo con cuál. No entiendo. No entiendo por qué no me dejas coger el carro. Pero pues bueno. Ah, yo creo que es por misiones, ¿no? Pero bueno, espero que estén bien. Como pueden ver, es armas, son clavos. Porque luego el pen y el helicóptero. Pero bueno. Ay. Vámonos. Ay, pendejo, que es el mismo. ¿Serio que es el mismo? Ay, cómo estoy, güey. Bueno, vamos a darle con todo esto puto. Abro, abro, soy yo como un pinche carro tatú. Abro, abro, soy yo como un pinche carro tatú. Ahora cabrón. Ahora de. ¡Ah, no te pases! Uch, me pasé. Estúpido. El sospechoso ha recibido daños graves. Esto está a punto de acabar. Ahora, puto. Vergas Correre, correre, correre Allá va, chire Hijo de tu pinche madre Muy bobudo, verdad cabrón Muy bobudo, verdad cabrón Yo otra vez me vuelvo a pasar Ay, madre, me chile Ok Ya me di cuenta Que la policía no le hago Que mamadas, ¿no, carnes? Pero bueno, espero que se le están pasando Chido, güeyes A toda madre Este, la neta Gozan su vida No, no, no adelanten No adelanten cosas Que quizás tienen que pasar Ay, Dios mío Este sí es carro y no mamadas Ay, pero es que Luego hay carros No da rapes Si no tienes por qué Ok, luego hay carros Que son tan rápidos, güeyes Que no me ¿Cómo les quisiera decir? Que no me, este Que no se puedan controlar No sé si les ha pasado eso No sé si les ha pasado eso Que al menos en juegos Endorphs, Speed, Forza Este, Fórmula 1 Este, los pinches juegos Son Pinches rápidos Que este Que no Este, que no se pueden controlar Vergas Y este Es uno De estos Para mí Este cabrón Es demasiado Rápido Que no Que no lo puedo controlar Me llevo a chera Vergas ¿Qué quieres, dije? No mames Ahora estoy diciendo De la verga Ya llevo 10 minutos Ja, ja Que jaladas Ay, todavía Todavía Han faltado Un chingo Ahí está Ay, sí Llegué No manches Bueno Mandaban cogiendo Cabrones Mandaban cogiendo Nuevo vehículo Mazda R8 Ah Chinga Ay, ya me dieron Ese ¿Qué hubo? Ay, miren 30.000 Y revolución Protetoria Ok Nuevo vehículo Adquirido For For Con set Unidad De policía De tráfico Está bien Bueno Carneros Yo creo que Hasta aquí Les dejo Voy a grabar Otros capítulos Otras cositas Que tengo Que tengo Por ahí Este Igual Quiero estar Jugando Un poco De Xbox Por evitarme Estar Tanto En la computadora Porque creo Que ya me Está dando Tandinitis O no sé Porque tengo Como que Mis dedos Meio Meio raros Por uno Espero que Les haya gustado Ahí nos Estamos viendo Y ya saben Nuevas series Al canal Ahí nos Vemos